Música ¿Qué tal amigos de la revista de Solazón? Nos encontramos desde Monimbo Masaya. Hoy estrenamos segmento nuevo. Este segmento se llama Rostros de mi Pueblo. Hoy vamos a conocer la historia de Marta Toribio, tradicionalista de las fiestas de San Jerónimo. Acompáñennos. Música Doña Marta Cecilia, cuéntenme, ¿cómo es que usted inicia en esta tradición? Bueno, esta es una herencia familiar que yo he recibido de mi familia. Es una tradición que llevamos la familia por más de 125 años, meramente en promesa a San Jerónimo Doctor. Únicamente yo soy la continuadora de esta tradición, que me entregó mi abuelita en su lecho de muerte, Carmen Toribio, y pues yo pues también que soy amante, preservar las costumbres, tradiciones, y además que yo me crié con ella, y ella fue inculcándome esos valores cristianos. Doña Marta heredó esta tradición de su familia y hasta el momento mantiene viva la llama de la cultura en las fiestas tradicionales de Masaya. El trabajo es arduo, es un trabajo largo, no es de un día, sino pues más que todo, todo el año, porque para preservar esta tradición pues tiene un alto costo económico, y además de que la organización es bien vital para esto. Por las calles de Masaya no puede faltar con su participación en el desfile cultural. ¿Quién fue San Jerónimo para ustedes, o quién es San Jerónimo para todas esas personas que no conocen sobre la fe de este santo? Bueno, como San Jerónimo, verdad, estamos hablando de él, él pues, él fue un teólogo, se profundizó mucho en la Biblia, y es uno de los traductores de la Biblia, y estudió mucho sobre esto. En sus momentos que él tuvo de irse él solo a meditar, lo hizo en la montaña, y es por eso que se acostumbra a hacerle una montaña a él, verdad, y en sus momentos que él tuvo, verdad, únicamente lo acompañó un león y tiene a la Biblia en sus manos, y con esa piedra él quiso depurar sus pecados. El toro venado es una de las manifestaciones culturales que los indígenas de América Latina han mantenido al frente del conquistador y su dominio cultural. ¿Y quién mejor que esta tradicionalista nos explique el significado? Que la cabeza del toro representa al español altivo, bruto, sagaz, y los cachos de venado muestran a nuestros indígenas, que a pesar que eran débiles, pero eran difíciles de atrapar, y que al final vence el débil contra el más fuerte. Es una lucha desigual, pero lo que muestra es la astucia del venado, y eso es lo que tienen nuestros indígenas. A veces preserva porque llevamos en la sangre esa sangre indígena. Podemos reafirmar que doña Marta Toribio es un ícono de esta tradición llena de mucha cultura, folclor colorido y devoción. A través de los años nuestra lucha es por el verdadero rescate que tenemos en demostrar y en preservar cuadros realmente autóctonos, originales, donde no perdamos el atavio folclórico. Un mensaje que usted quiera enviar a toda la ciudadanía en general. Que nos visiten los turistas porque hay seguridad ciudadana y que preservemos estas tradiciones en nuestro pueblo. Aquí en Masaya sobre todo somos dados a ser acogedores, a ser amistosos, y aquí las puertas de Masaya están abiertas para todos los hermanos que quieran sumarse a conocer de estas festividades en honor y promesa a San Jerónimo Doctor y a nuestro copatrono San Miguel Arcángel, el Arcángel de la Luz. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.